Gigi, Mike, un minutito, que esto tenemos que celebrarlo todos juntitos. Queremos celebrar esta familia que lleva dos años en su proceso preparándose para comprar su casa y estamos súper agradecidos y es un honor para nosotros que nos hayan dado la oportunidad al Yanira Team de ser esa luz de esperanza y de crecimiento financiero que nosotros queremos siempre ser para nuestra comunidad latina y hoy tenemos que celebrar que han firmado su contrato. ¡Bien! Se la llevó linda hoy, pero yo les prometo que les voy a tocar la campana por teléfono en un video de las oficinas. Pero yo quiero que ustedes nos digan así como que rapidito cómo se sienten ahora después de dos años de todo lo que hablamos ahorita y cómo se sienten en este momento. ¡Café! ¡Awesome! ¡Awesome! ¡I can't even speak! ¡That's how awesome it is! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Y la reina de la casa, cuéntame cómo te sientes. ¡Emocionada! ¡Muy feliz! ¡Oh my God! Hemos hecho de todo hoy, ¿verdad? ¡Y to make it happen, right? ¡Yes! Jackie, háblame un poquito de la estructura, ¿verdad? Y el beneficio que ellos están tomando hoy en la compra de su casa. Mira, yo estoy tan agradecida y tan emocionada de verlos que vamos a poder empezar, la casita está lista para septiembre, we're gonna make it happen, pero están teniendo un beneficio excelente porque el interés que están agarrando es un beneficio demasiado bueno ahorita. ¿Cuál es el interés? Es 4.75 ¡No! Por ahí dicen, por ahí dicen que eso yo me lo estoy inventando. ¡And we are not scammers! ¿Are we putting 4.75? ¡Yes! ¡Bien! Bueno, me tienen que acompañar todos porque esto lo tenemos que terminar, que con Yanira... ¡Sí se puede! ¡Ja, ja, ja!